Ese es el rostro de mis dependencias federales, Paola Cipriani. Paola tiene 23 años. Ella es Miss Distrito Capital, Mercedes Pulido. Mercedes tiene 20 años. Recibimos a Miss Falcón, Leonela Bracho. 19 años tiene Leonela. Ella es Miss Huarico, Marjorie Olivares. Huarico tiene 22 años. Miss Guayana Ezequiva, Diana Carolina Díaz. Y tiene 19 años, Diana Carolina. Ese es el rostro de Miss Lara, Ana Karina Áñez. Y apenas tiene 18 años. Aplaudimos a Miss Mérida, Ana Karina Ramírez. Ana Karina tiene 20 años. Ella es Miss Miranda, Valentina Patruno. Tiene 21 años. Miss Monagas Carolina Chópite. Tiene 23 años, Miss Monagas. Tiene 23 años, Miss Monagas. Tiene 23 años, Miss Monagas.